El Departamento Bernardo de Irigoyen ofrece Wi-Fi gratuita en todas sus instalaciones. Se encuentra en San Rafael, a 39 kilómetros del Cañón de la Tuel y a 300 metros de la Plaza de San Martín. Los alojamientos disponen de televisión de pantalla plana, por cable, cocina con nevera, baño privado con bañera o ducha y ropa de cama. El Departamento Bernardo de Irigoyen está a 2,2 kilómetros del Parque Hipólito Irigoyen. El aeropuerto de San Rafael se halla a 7 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.